¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias es para contarte que el consorcio de fomento vial de Cardenal Cagliero llama a Asamblea. Dice textualmente la convocatoria, invitamos a los señores frentistas correspondientes al consorcio Cardenal Cagliero a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en las instalaciones del Salón de la Sociedad Rural de Patagones el día jueves 24 de agosto a las 15 horas. En la Asamblea se tratará el siguiente orden del día. Designación de dos asambleístas presentes para que conjuntamente con el Presidente Secretario y Veedor de la Municipalidad refrenden el acta de la Asamblea. Segundo, designación de dos presentes para integrar la Comisión Escrutadora. Tercero, lectura, consideración y aprobación de la memoria y balance general de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, lo que constituye el periodo de esta Comisión desde el 8 de agosto del 2019 al 8 de agosto del 2023. Cuarto, elección de autoridades por el término de cuatro años. Esto lleva a la firma de Guillermo Jauge como Secretario y de Raúl Gutiérrez como Presidente. Convocatoria, repito, del Consorcio de Fomento Vial Cardenal Cagliero para esa fecha.